¡La pelucheta está de regreso! ¡El caligarismo nunca se fue! Este fin de semana comienza la Kings World Cup donde el peluche Caligari enfrentará su primer partido contra el equipo de Haasa llamado la de Trosta FC con el nombre más confuso y fácil de olvidar El equipo de Bélgica es uno de los invitados internacionales de la Copa del Mundo Y aunque es un equipo belga, nosotros somos mejores ¡Somos mexicanos, pero somos más belgas! El peluche Caligari, el equipo más carismático del universo Kuzli El que más goles anotó en el primer torneo del continente Regresa a la cancha este próximo domingo En vivo por el canal de YouTube ¡Peluche en el estuche! Y por el canal de Twitch de Whatever Tomorrow No te pierdas a Furby ¡Emiliano! ¡Losoya! ¡Chato! ¡Bala, bala, bala de... ¡Diego! ¡Shaggy Martínez! ¡Daniel! ¡Mau! ¡El niño de oro! ¡Jamás! ¡Dustin el mejor! ¡Corona! ¡Al hindú! ¡Ángel reina! ¡Warever! ¡Y el escorpión dorado! ¡Todos ellos en esta nueva aventura! ¡Vamos peluche Caligari! ¡Este día tenemos que ganar! ¡GANAR! ¡S請ите a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ мощam! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!